Son las 5.50 y Vladimir Montesinos ¿Podría ser sancionado por vestir uniforme militar en un recinto castrense? Así lo hizo durante el juicio al senderista Osmán Morote, Barrio Nuevo en el que el sindicado como cabecilla del grupo Colina, Santiago Martín Rivas participó en calidad de testigo La Sala Nacional de Terrorismo ha solicitado a la dirección del Centro de Reclusión Naval un informe de por qué el reo Vladimiro Montesinos Torres violó el reglamento de este penal al vestir prendas militares en un recinto militar Después del informe, la Sala impondrá medidas disciplinarias contra el ex asesor presidencial Este pronunciamiento fue dado durante la audiencia en el juicio seguido a los senderistas Osmán Morote y otros por la muerte de 40 internos y un policía en el develamiento del motín del penal Miguel Castro Castro entre el 6 y 9 de mayo de 1992 El primer testigo en aparecer fue el mayor del ejército en retiro, Santiago Martín Rivas sobre sus declaraciones contenidas en el libro del periodista Humberto Jara que asegurarían que Alberto Fujimori ordenó matar a los prisioneros El sindicado jefe operativo del grupo paramilitar Colina dijo La información no es mía, lo ha tomado de otros libros En ningún momento estas entrevistas fueron confesión de parte Al decir estas palabras mostró el libro titulado Bandido Fujimori de Raúl Piner Curiosamente, el mayor del ejército en retiro, Carlos Pichilingue Guevara mostró el mismo libro que le dio Martín Rivas y señaló El libro de Humberto Jara es un mosaico de plagios de otros libros y manuales Ha sacado declaraciones que más le conviene al gobierno El periodista Humberto Jara no concurrió a la audiencia ni ha entregado material de audio ni fílmico sobre la entrevista a Martín Rivas Lo han citado para este viernes 24 a las 11 de la mañana Si no asiste, será llevado de grado fuerza Al término de la audiencia, los familiares de los presos que murieron en el penal Miguel Castro Castro gritaron al frente de la base naval Comentí ocho minutos El periodista Humberto Jara es un primer para la 1983 El periodista Humberto Jara es un primer punto enêter conditemnado con el auto en lay-, medie, un, un, guppi, Gracias.